Hola a todas y a todos. Mi nombre es María José Martínez La Rosa. Soy psicóloga clínica y educativa y hoy vamos a hablar de la autoestima. Para empezar haremos unas preguntas. ¿Sueles compararte con otras personas? ¿En caso afirmativo te fijas en los aspectos negativos, en lo que no se te da bien o en lo que no te sale? ¿Te cuesta trabajo tomar decisiones? Bien, hoy vamos a ver qué es la autoestima y cómo aumentarla con unas pequeñas herramientas muy prácticas. ¿Qué es la autoestima? La autoestima es la opinión que tenemos acerca de nosotros mismos y es una percepción subjetiva de nuestra propia valía. Nunca va a depender de lo que tienes o de lo que sabes. Va a depender de cómo te aceptas y cómo te percibes. Hoy vamos a ver unos tips para aumentar nuestra autoestima y empezar a sentirnos con más seguridad y que seas más consciente de tus propias fortalezas. ¿Qué pasa cuando tenemos la autoestima baja? Tendemos a no querernos lo suficiente, a no aceptarnos tal y como somos, a no valorar nuestras cualidades positivas o incluso desconocerlas. Podemos incluso rechazar realizar actividades con familiares, amigos, por el miedo o la incapacidad de pensar que lo vamos a hacer bien o que vamos a lograr lo que nos propongamos. Por eso es muy importante que veamos los diferentes tips acerca del aumento de la autoestima. Comenzamos con nuestros tips para aumentar la autoestima. Bien, empezaremos por buscar el origen de nuestra baja autoestima. Es decir, tenemos que mirar hacia el pasado. Si queréis, remontaros a vuestra infancia. ¿No me han valorado positivamente? ¿Cuál es el origen de mis miedos? ¿Por qué yo me siento así? Vamos a hacernos esa pregunta. A ver qué pasa. Por ejemplo, yo he querido tocar siempre el piano pero no me he visto capaz de ello porque me han faltado cualidades para estudiar o no me han valorado lo suficiente en casa y yo siempre me he visto menos competente. Eso sería una infravaloración. ¿Vale? En segundo lugar, el ser humano tiende a evitar y a no enfrentarse a lo que teme, a sus miedos. Es la opción más rápida, más fácil. Con eso llega a un estado de bienestar más rápido. No se molesta por ver qué pasa. Se ha comprobado que la autoestima no depende de los resultados de nuestros actos. Simplemente depende de que actúes. Por tanto, si quieres, puedes. Una y mil veces intentaremos cualquier cosa, aunque fracasemos por el camino. Esto es una carrera de fondo hasta que lo consigamos. ¿Qué va a pasar entonces? Que la autoestima va a aumentar cuando te enfrentas a la situación. Si no te enfrentas a la situación, nuestra autoestima se va a quedar tal cual estaba. Así que respiraremos profundo y lo intentaremos. Otro tip. Sustituiremos los objetivos por valores. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de las veces que no conseguimos nuestros objetivos nos frustramos y sentimos que no valemos para nada. Esto nos pasa cuando no son los valores, sino los objetivos los que marcan nuestro camino. ¿Qué vamos a hacer? Un ejemplo. Nos vamos a poner a dieta, pero en vez de tener el objetivo de perder X kilos, vamos a decir, nos vamos a poner a dieta por nuestra salud, porque va a ser beneficioso para nuestro organismo. Entonces, si un día puntualmente nos pasamos o nos salimos a andar o cualquier otra cosa que nos suceda, al día siguiente no pasa nada. Comeremos un poco menos o saldremos a andar un rato más. ¿Vale? Es una carrera de fondo continuo. Por lo tanto, en vez de fijarnos en el objetivo sin pensar en nada más, vamos a fijarnos siempre en los valores. ¿Vale? Es importante, muy importante participar, no ganar. Convertiremos nuestros pensamientos negativos en respuestas racionales. Nuestro diálogo interno es fundamental a la hora de construir una autoestima positiva y sana. Cuando tenemos una autoestima elevada, nuestro diálogo interno es amable. Nos tratamos bien. ¿Vale? Cuando las personas tienen una autoestima baja, es todo lo contrario. Se machacan, no valen para nada. La voz interior es irracional. Por tanto, lo va a interpretar todo de la peor manera posible. Así que nos centraremos en conseguir nuestras pruebas objetivas. Bien, pondremos en práctica ahora las posturas de poder. ¿Para qué? Para que aumente nuestra confianza y nuestra autoestima. El lenguaje corporal influye muchísimo en nuestro estado de ánimo. Por eso, cuando estamos tristes, tendemos a encoger el cuerpo. Encogemos los hombros, estamos echados hacia adelante. Así que vamos a poner en práctica el echar los hombros hacia atrás y elevar la cabeza. Con tan solo mantener estas posturas dos minutos al día, dos minutos, se ha demostrado que aumenta nuestra confianza y nuestra autoestima. Es decir, aumentan los niveles de testosterona un 20% y disminuyen los niveles de cortisol en un 25%. El cortisol es la hormona del estrés y la ansiedad. Por tanto, solamente con hacer este ejercicio, este ejercicio que es un pequeño estiramiento, simplemente ganaremos en bienestar. Siguiente tips. Vamos a aprender a separarnos de nuestros miedos. ¿Cómo? Sé que no es fácil, pero se puede conseguir. Cuando aparezca ese miedo, lo que vamos a hacer es que no lo vamos a ignorar. Nos vamos a desligar de él. Es importante saber que no somos lo que pensamos. Un ejemplo. Yo puedo decir, me va a tocar la lotería, me va a tocar la lotería, pero me toca. No. Entonces, a nuestra mente le encanta bombardearnos con pensamientos negativos. Debemos no identificarnos con ellos y así perderán su poder. Le daremos un espacio, nos vamos a familiarizar. Incluso cuando los imaginemos, podemos coger un lápiz y un folio y dibujarlos, escribirlos o también utilizar alguna técnica de mindfulness que son muy efectivas, como por ejemplo la que os voy a explicar ahora, que son 10 minutillos. Si la practicamos a diario, ¿vale? En casa. Eso sí, hay que comprometerse porque la hagas una vez no te va a salir. Por ejemplo, nos imaginamos un globo. Dentro del globo vamos a poner nuestro miedo. Le vamos a decir, ahora tengo el miedo aquí y lo voy a ir soltando. Poco a poco subiremos nuestro globo y lo vamos a soltar. Y vemos cómo va desapareciendo. Va desapareciendo, se va elevando por el aire, se va elevando, lo veo cada vez más lejano en el cielo, hasta que al final desaparece. Como todo en psicología, es cuestión de práctica. Por último, vamos a identificar nuestras fortalezas. ¿Qué quiere decir esto? Bien, cuando nacemos, nacemos con unas cualidades potencialmente elevadas y además disfrutamos con ellas. Puede ser, se me da súper bien estudiar un idioma o quizá soy muy buena cocinando o tal vez se me da muy bien coser o tocar un instrumento. ¿Qué vamos a hacer? Con papel y lápiz vamos a escribir tres logros que hemos conseguido en nuestra vida. Y de ahí sacaremos nuestras cualidades positivas hasta llegar a lograrlos. Por ejemplo, pues para tocar la guitarra, le he dedicado muchas horas, he sido muy constante, cuando no me salía algo o tenía cualquier error, volvía y seguía intentándolo. Y así, con todo lo que hayamos logrado en la vida. Y lo más importante, para cultivar nuestra autoestima, no compares, no etiquetes, dedícale tiempo. Además, no niegues ninguna de tus emociones, deja que fluyan. Ayúdate aprendiendo de los errores. Permítete equivocarte, no pasa nada. Céntrate en el esfuerzo y no tanto en el resultado. Y además, busca tu propia aceptación y no la de los demás. Para sentirnos mejor, en primer lugar, podemos evitar a las personas tóxicas. Es decir, las actitudes se contagian. Por tanto, es mejor rodearse de personas alegres, optimistas y que nos hagan sentir mejor. En segundo lugar, vamos a realizar ejercicio físico en la medida de lo posible, ya que nos aporta innumerables beneficios. Lo que sea, 30 minutos de paseo. Lo que cada uno pueda. En tercer lugar, vamos a cultivar la resiliencia, que es la capacidad de sobreponerse a las dificultades. En cuarto lugar, cambiaremos nuestro lenguaje interno, porque el habla interna negativa no nos beneficia en absoluto, así que nos vamos a tratar con mucho más mimo y cariño, a través de técnicas de respiración y relajación. Y por último, nuestro pensamiento positivo lo vamos a enfocar en el presente. No divagaremos ni en el pasado ni en el futuro. Si vemos que en algún momento nuestra mente va más allá, nos miraremos las manos y volveremos al momento presente. Eso es todo por hoy, hasta aquí ha llegado nuestro taller de autoestima. Espero y deseo que podamos reunirnos y aprender juntos de nuevo en las aulas. Un besazo muy fuerte, cuidados y mimaos mucho. Gracias. 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 Gracias.